En 1415, un día como hoy, 26 de noviembre, fue cuando Alfonso, en aquel momento era duque de Girona, que posteriormente fue el rey de Alagón, firmó un salvoconducto a Tomás de la Saba, hijo de Anthony de la Saba, de la India. Un salvoconducto para poder viajar a Santiago de Compostela. Es el primer documento oficial donde tenemos registrada la primera entrada de los gitanos en el reino de España. Y por eso se acordó desde la Generalitat declarar el 26 de noviembre, el día donde los gitanos por fin llegamos aquí, llegamos a España. Hay muchísimas teorías, tanto como que no somos de la India, tanto como que no entramos por Cataluña, pero según los documentos oficiales, según historia, según gente que se ha dedicado a estudiar estos temas, los gitanos procedemos de la India, ya lo he hablado en un vídeo anterior a este, y gracias a documentos oficiales podemos registrar que en el 1415 sí o sí había un gitano aquí, en Cataluña.